No me digas que el vidrio en tu muñeca se encarnó Esa mortaja sobresale de aquel cajón Está escrito sobre el mármol de algún pensador Te ves hermosa con la luna iluminando todo No me digas que el vidrio en tu muñeca se encarnó Esa mortaja sobresale de aquel cajón Está escrito sobre el mármol de algún pensador Te ves hermosa con la luna iluminando todo A los bebés ignora, yo soy un gallero de este foro Voy a grabar mi internet yo buscando el valor Esquivando promo, pintame mi nombre en tu barrio con cromo Todos cada vez más trap, yo cada vez más cyberpunk Estoy esperando que venga Tupac Cuando leo historia me da conspirano Hoy había ingeniería social grabada en la memoria Para sanar esa historia habrá que transmutar la escoria Para sanar esa historia habrá que transmutar la escoria No me digas que el vidrio en tu muñeca se encarnó Esta mortaja sobresale de aquel cajón Está escrito sobre el mármol de algún pensador Te ves hermosa con la luna iluminando todo Y ya está listo sobre el mármol de algún pensador Y ya está listo sobre el mármol de algún pensador Y ya está listo sobre el mármol de algún pensador Y ya está listo sobre el mármol de algún pensador Y ya está listo sobre el mármol de algún pensador